Se extendieron dos rachas este domingo en Almas Fuerte, la negativa de Belgrano con 5 partidos sin ganar y la positiva de Atlético Ascazúi que logró el quinto triunfo consecutivo. Bueno, no, me parece que se da la cuestión al revés. Un Ascazúi que había arrancado mal y terminó bien y un Belgrano que había arrancado bien y está terminando el torneo a los manotazos para llegar a la clasificación que todavía tiene una mínima chance, pero para el próximo fin de semana debe ganar su encuentro y esperar resultados que se le den. 4-5 resultados ajenas. Sí, 4 resultados por lo menos. Sí, complicado el panorama para el equipo Juan José Ruti, el cual se habla que no continuaría en el cargo para la próxima temporada, pero no hay nada absolutamente confirmado. Y acá subí, a ver, perdió con el estudiante de Hernando y después ahí llegaron los retos, la concentración del equipo y 5 victorias al hilo que hoy lo ponen ya clasificado a semifinales y con mucha chance de poder ser el número 1. Exactamente. Bueno, ayer entonces el Palomero visitaba Belgrano en alma fuerte con una buena producción del conjunto Palomero porque obtuvo el triunfo por dos tantos contra cero, pero las mejores emociones vinieron recién en la segunda parte. Sí, es cierto, vamos a ver este partido en el que, bueno, acá subí trató de hacer predominar su juego, tuvo este tiro libre, el disparo en este caso termina siendo el Jonathan Acosta y la respuesta abajo el arquero Fabián Garay. Bueno, ya íbamos compartiendo que todas las primeras jugadas son todos del Palomero, ¿no? Acá una rebotera donde el negro Ortiz se encuentra justamente y pierde el duelo con Fabián Garay, el arquero del conjunto Celeste. Sí, era el Nico Torre, este es Leandro Ortiz que no va más, que dice físicamente no puedo, tuvo un golpe, una lesión, deja su lugar para el ingreso aquí en de Mauro Nuxo, alguien con muchas historias en esta cancha. Matías Pítero, buen centro, la pelota que da en el travesaño y seguía avisando el conjunto Palomero para lo que se haría después, ¿no? En los postres, en el segundo tiempo. Pítero que recordamos tuvo un paso alguna vez con la camiseta del Esportivo Verano del Más Fuerte. Jugó y fue también una pieza clave solo en una temporada, más allá de ser formado en las inferiores de Atlético. Bien, hay un gol anulado acá en esta posibilidad que tiene el conjunto del Atlético. Acá subí, la respuesta no es buena porque el Negrón González estaba en clara posición adelantada. Bueno, segundo tiempo, hasta ahí Verano en el primer tiempo no produjo nada, iba a tener esta chance en el inicio de la segunda etapa, con el remate que termina yéndose desviado, es Joel Maldonado. Joel Maldonado, utilizando la 11, claro, ¿no? Y la 10 para el Lucas Carra. Bueno, ahí está. La pelota que la tiene el conjunto Palomero con otro tiro libre que pasa cerquita del techo de Emiliano Garay hasta que llegará esta jugada. Esta jugada en la que por la izquierda termina presionando y mucho Jonathan Acosta, ganándole allí al defensor de Verano que me parece que era la encina, recuperando esa pelota, definiendo cruzado a una costa inspirado que consigue anotar su sexto gol en el campeón. Si le pongo una frase a esta jugada, ¿quién ha dicho que todo está perdido? Me parece, se me ocurre, porque ya la pelota estaba controlada por dos defensores, un error entre ellos y el que sale ganancioso de esto fue el Johnny Acosta que vuelve a marcar el Johnny, ¿no? Sí, que reconozco había marcado ante el Deportivo Huracán de Tancacha, marcó por partido doble ante Atrítico Ruyo Tercero, vuelve a convertir ahora y lo aplauden, claro. El público presente y las mujeres del Johnny, que reconozco se lo dedicó a su mamá, el fecejo, ¿no? Bueno, está bien, no digan mujeres porque tampoco tiene muchas. Bueno, digo... Hablo de su hermana, de su mamá y su... Hermana, novia, la suegra, son sus mujeres, ¿no? Ah, se daba la novia. ¿Vos vemos que no se le da bien con la suegra? Bueno, está bien. ¿O sí se le da bien? No, pero yo no la llevo a la cancha. Ah, bueno. Más remates y en este caso Ezequiel Pereira que pasa frente de ataque, el remate que es controlado por Ezequiel Isori, que se hizo sacar la quinta tarjeta amarilla para limpiarse entre Náutico Rumi Pali y afrontar semifinales ya sin problema en ese sentido. Y aquí... ¡Nuxio! Sí, este Mauro Nuxio, pero estaba en posición de adelantar. Acá estaba o no estaba en posición de adelantar, me parece que no. Me deja la duda, ¿no? Pero bueno, obviamente que por un par de centímetros, Mauro Nuxio se encontraba con esto y obviamente lo barría, ¿no? Era un claro penal, pero me parece que la jugada ya estaba cortada. Muy flojo lo de Begrano, ¿no? Que puso a Eder González, su rutina en el segundo tiempo, a Bambanascurra para ver si le cambiaban la cara a un equipo sin luces, que realmente rindió bastante flojo, y un Atlético Azkazubi que estaba muy compenetrado en el juego, que está cerca de su mejor rendimiento en estas últimas fechas. Bueno, y acá tenemos la llegada del conjunto Palomero. Hay penal, hay doble penal. Da la sensación de que por lo menos el segundo me da la sensación que sí. La vemos de vuelta. El primero está afuera. Un chiquito ahí. Hay un claro penal, me parece que... Muy fuerte fue el hombre de Begrano sobre su rival, su oponente. Flojito y chanique, ¿eh? Sí, sí, muy flojito. Y bueno, y acá una jugada de Matías Pítero donde vuelve a caer. Pregunto, ¿hay penal? No, acá no, acá no. En esta no. Agarra a Matías Pítero en primero. Ahí va Nuxio. Pítero que se está peleando, creo, con el arquero Fabián Garay. Aquí llega esta jugada, ¿no? No, no me parece que haya... Allí infracción, de todos modos. Insisto con esto, ¿no? De que por ahí menos prolijo que otras veces, pero acá subí superándolo en cada aspecto del juego al esportivo verano de más fuerte. Y acá sí hay penal. Y acá, Martio, ¿hay penal? Y a criterio del árbitro, ¿y qué dijo el árbitro? Y que acá dijo que no. No, acá dijo que sí. Acá dijo que sí, claro. El centro, da en la mano, reconozco que no estaba Juan Manuel Ferreros, jugó Suárez como primer marcador central, se gana la tarjeta amarilla, penal, chance para Begrano de empatar la historia, sin embargo, no iba a poder ser para el Nacatapérez. Nacatapérez era que remata entonces y la pelota que se va al ladito del palo derecho de Isoardi, que también había como adivinado también la suerte del arquero del Atlético Azkazubi, y entonces en el minuto 38 del segundo tiempo se va afuera ese balón y no podía descontar el conjunto celeste. Segundo marilla para Ezequiel Pereira, minuto más tarde, David Pereira no pudo convertir el penal. Ezequiel Pereira dejó su equipo con uno menos, por ahí en un plantel de jóvenes, necesitaba los referentes, en este caso Juan José Urruti, bueno, no tuvieron el mejor de los partidos, en ese choque se llevó la peor parte de cabeza y la segunda tarjeta amarilla para alguien que pasó por el Atlético Azkazubi. Y después iba a llegar la acción a los 43 del segundo tiempo para poner el 2 a 0, muy buena jugada en el taco de Matías Pítaro, la acción le encabeza a Bolea, el centro de Guevara, quien aparece Bolea justamente por el segundo palo para decretar el 2 a 0. Bueno, el Tucu que vuelve a convertir después de mucho tiempo me parece, ¿no? El Tucu que le da el triunfo en la hora justa también, cuando ya caía este partido, el final, y le da la tranquilidad al conjunto palomero de pegarse y clasificar directamente junto a Talleres a lo que serán los 12 equipos que van a estar esperando en semifinales, lo que será la derrotera entre los 4 por llegar justamente a enfrentar a estos 2. Bailó Bolea sobre el final y sigue bailando Azkazubi en este campeonato de la liga, derrotó por 2 a 0 el Esportivo Belgrano, que está muy complicado y con mínimas chances. ¡Payazo! ¡Sogaron 4! ¡Ay, que te dé un beso, Pítaro!